...imágenes le da uno escalofrío, ver esas imágenes, imaginarse que un carro esté tapado por una luz de tierra es escalofriante le digo. Si me imagino a Álvaro parado allí o yo, no me quiero ni imaginar uno pararse en un punto de esto, mire lo que quedó de vía y la gente intentando pasar por allí, es que es una irresponsabilidad total, es mejor dicho. Es que hasta pasar usted ahí como están pasando ellos, en cualquier momento se viene el derrumbe y hasta ahí llegó. Mire, recomendación para la gente de Latinco, para la gente de Invías también, que cuando tengan visitantes, cuando vayan a permitir que el personal diferente a lo que tiene que ver con la obra, también proveerlo de cascos y demás. Usted recuerda que está dentro de los protocolos, cuando usted va a entrar a una obra, cuando usted va a entrar a otro sitio, lo primero que le exigen o le ponen es un casco. Como me ha tocado a veces que se sale algún funcionario, se sale algún ingeniero, le prestan el casco a uno para que pueda ceder hasta el sitio. Entonces, esa recomendación para la gente, de pronto allí por la rapidez y porque estaban allí también en la discusión con los camioneros, pero alguien tiene que estar pendiente de todos estos protocolos, porque una piedrita esta que le caiga a uno en la cabeza, allá, allá. Sí, señor. Mire, los transportadores, hombres, mucha atención y cumplan con lo que deben de cumplir. Sí, señor. Luis Jafé, pudimos hablar también con la ingeniera, allí nos hizo el reportero de las vías, hizo de reportero, hizo de periodista, el señor Walter Arango, que entrevistó a la ingeniera de Rocío del Pilar Ciro. Sí, señor. Era directora de obra en el proyecto transversal Quinto Medellín, señor. Bueno, doctora, díganos qué es lo que está pasando en este sector, porque hay muchos comentarios de fechas inciertas de la apertura de la vía. O sea, que queremos saber en viva voz para que la comunidad sepa cuándo, un promedio de qué tiempo se va a abrir la vía y cuáles son las problemáticas que hay en el momento de que se habilite la vía o qué es lo que pasa. Por favor, háganme un resumen. Bueno, nosotros venimos haciendo la ampliación de la vía y han habido diferentes cortes que hemos tenido problemas debido a que los taludes de esta zona prácticamente han sido bolsas de agua. En enero fue un tiempo de mucho verano que tuvimos y el invierno llegó enfurecido en febrero. Eso es un talud que era, se veía roca. Empezó a desprenderse, empezó a desprenderse a finales de enero. Decíamos que, como el año pasado llovió tanto, estaba saturada la montaña, al sentir mucho sol, van saliendo los agrietamientos. Empezó a salirse y nosotros pasamos a tratar de manejarlo. El día del 11 se vino la luz donde estábamos limpiando un derrumbe muy pequeño que había y se vino la luz que ustedes ven en este momento aquí en la zona. Desafortunadamente, para nosotros fue una gran sorpresa porque no nos imaginamos el comportamiento porque la parte superior, lo que la alcanzamos a observar, no había ninguna grieta posible. Nosotros en este momento tuvimos, y lo puedo decir, gracias a Dios, no tuvimos pérdidas humanas. Nuestro operador saltó de la máquina. La máquina estaba en este momento en el río. Nosotros hemos sido también víctimas de esta luz. Entendemos a la comunidad, entendemos a la población que está molesta porque esta es la única vía en la que le llega de Antioquia al departamento del Chocó. Entendemos los señores camioneros que de esto viven. Que más que nosotros estamos afanados en poder habilitarles el paso. Latinoamericana Construcción en la 5SA es una empresa responsable, con sentido de pertenencia y trabajando para la gente. Nosotros lo que queremos es dar seguridad. Y lo que le pedimos a los señores camioneros es que nos tengan un poquito de paciencia. Si nosotros vamos a presión y que todos los días tenemos que abrir una obra, nos la vamos a pasar abriendo la vía y no vamos a poder trabajar en el derrumbe como debe ser. O lo vamos a dejar propenso a que en algún momento vuelve y pase, vuelve y pase, vuelve y pase. La idea es hacer un trabajo en este momento que podamos, mientras organizamos el tema de geotecnia, lo podamos tener en reposo. Calculamos que nosotros estamos dando vía el sábado en las horas de la tarde, siempre y cuando lo he dicho, el clima me lo permite. Porque no puedo poner en riesgo más la gente nuestra arreglando estos taludos. Yo no puedo montar una máquina ni una persona en un momento dado a cortar en tiempo de lluvia. No puedo poner bolquetas, no nos rinde el trabajo, en fin. Obviamente conocemos las condiciones climáticas del Chocó y ya hemos aprendido a trabajar en ellas. Pero lo único que les pedimos es que nos den un poquito de tiempo. Sé que están presionados, pero no nos pongan a trabajar bajo presión, porque si no, no vamos a hacer las cosas bien. Respetamos la vida y la integridad de la gente. Por eso es que si en algún momento decimos no damos paso y nos ponemos en una posición tajante, no es porque a nosotros se nos dé literalmente la gana, es porque estamos cuidando la seguridad de ellos. Walter, usted se da cuenta, usted ya atravesó el derrumbe a pie, esto no es fácil. No, es como dicen ellos, antes había vía y pudieron pasar los carros nuestros, hombre, tenemos un carro tanque con el radiador dañado, tratando de pasar y solucionar porque tenemos que hacerlo. Tenemos el equipo suficiente en este momento para poder trabajar. Mire, usted se está dando cuenta, tenemos dos retros, tres cincuenta que no son pequeñas, tenemos dumper, tenemos bolquetas, tenemos botaderos habilitados, también tenemos que proteger el río, porque no podemos dejar que material nos pase al río. Esto es un trabajo que es de tiempo, y eso es lo que le estamos pidiendo a ustedes, tiempo. Ocho de la mañana, diecinueve minutos, Pedro. Ya con lo que vimos, con lo que ha dicho la ingeniera, con lo que ha dicho Walter Arango, con las imágenes que hemos visto, yo creo que está por demás de... la gente tiene que crear conciencia, ¿no? Quedó bien documentado, sí señor, y el llamado es a eso, Luis Jafé. A que miren realmente el estado de la vía. Una cosa es estar del lado del derrumbe de cualquiera de los dos lados, y otra cosa es estar aquí ya y mirar la realidad de la cantidad de tierra que cayó, fueron más de cinco mil metros cúbicos, decía el director de Invías, mirar el tamaño de las piedras de la roca que están cayendo. Entonces, tomar conciencia, no apresurar los trabajos, no meter tanta presión a los ingenieros, dejar que los ingenieros, que es la persona capacitada, saber cómo puede retirar, no obligan a que la gente tenga que montarse allá en esas retros, miren lo que pasó, hay una retro en el agua en este momento, afortunadamente el operario, o el operador alcanzó a saltar. Entonces, ¿qué tal que...? Miren, miren esta imagen, Luis Jafé, una imagen bastante fuerte, solo pensar que había un operario desmontado y que alcanzó, gracias a Dios, a tirarse, porque si no, o le cae la máquina, la corriente del río, una piedra, en fin. Entonces, pongámonos en el lugar de todos estos operadores, y no creamos que esto es algo de capricho, y que porque dos o tres camioneros quieren que se deje ahora a la vía, hay que hacer peripecias para darle paso, señor. Pero, Pedro, la responsabilidad no es solamente el Estado ni los contratistas, la responsabilidad también es nuestra, nuestra responsabilidad social frente a todo esto que está sucediendo con el tema de la vía. Creo que aquí no hay más nada que decir. Quien quiera saltarse esa resolución de cierre, quien quiera saltarse los cierres que están habiendo en la carretera y les sucede algo, ya es problema de ellos y de su familia, decirlo así, cruda y claramente, Pedro. Porque hay muchos de lo que hemos insistido con el director de envías, con los contratistas, con el Estado, con lo que hace Walter Arango diariamente, y la gente no entiende. Entonces ya, quien quiera tomar su decisión y le pase algo, como dicen crudamente, dicen algunas personas, se entierra y ya. Sí, así de sencillo. Ocho de la mañana, veintiún minutos, vamos a un pequeño corte, Álvaro, y ya venimos con temas políticos aquí. Ortopédicos del Pacífico Un grupo de médicos con todo el conocimiento y la especialización científica en el tratamiento de los huesos, articulaciones, tendones, ligamentos y músculos del cuerpo. Julio César Puten-Roykovich, médico ofisiatra. Harold Ollo Surrutia, especialista en reemplazo articular de cadera y de rodilla. Roger Aleat Madrid, ortopedista. Y Narcilo Arborea Hurtado, especialista en ortopedia de columna. Contamos con las nuevas técnicas quirúrgicas y los procedimientos en servicios ortopédicos más avanzados, que incluyen el uso de sustitutos de injertos óseos y la fijación externa avanzada. Así como el tratamiento de deformaciones e infecciones en los huesos y columna vertebral, ruptura de ligamentos, juanetes, dolor de talón, luxación de rótula, terapia física, respiratoria y todo lo relacionado con el campo. Ortopédicos del Pacífico, Carrera Cuarta Nº 2912, teléfono 320-672-9448. Carrera Cuarta Nº 2912, en el deporte, cer Square 어우 en los huesos. Creo que el pב�éllona Challenge trophy forma, media podría evolucionar con el ovo sugo de la esquina SLa La P Roadia, creo que el hecho de armarnehmen bastante lo que sugerir a la posición jobale desde el momento. Esteigen 50% de intendamientorivado y en el puesto de labial. Interpreterітиaley比ujam cujaros, sobre todo el número 에sobretería, El consorcio EPIC TipDoc, encargado de los trabajos de alcantarillado que se vienen realizando en esta ciudad, informa a la comunidad en general que se ha dado inicio de los mismos en la calle 33, vía principal del barrio Kennedy, y por lo tanto, se estarán realizando cierre total del tramo comprendido entre la entrada al sector San José y la entrada al sector La Terraza. Asimismo, solicita a peatones y conductores prudencia y respeto frente a las paleteras y con las señalizaciones. Igualmente, se recomienda tomar las vías alternas que de la calle 33 van hacia la primera por el Hospital San Francisco de Asís y por la carrera quinta al barrio Miraflores. De igual manera, recomienda a los habitantes del tramo intervenido sacar los residuos sólidos hasta los puntos de inicio de obra, en los horarios establecidos por la empresa Aguas del Atrato, con quienes se ha venido concertando para causar el menor trauma posible en la recolección. Consorcio EPIC, trabajando en el proyecto constructivo del alcantarillado de Quibdó.